Muchas gracias, Obdulio, por estar con nosotros. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti por invitarme. Te vamos a presentar unas preguntas que se nos hacen llegar por medio de YouTube. Son ciudadanos que quieren conocer tus propuestas y tus puntos de vista sobre los problemas y los potenciales que tiene la delegación. Como no, con mucho gusto. Gracias. Ok, la primera pregunta sería, ¿qué se le van a poner a tanta inseguridad que hay en mi delegación? Y la otra es, ¿también qué solución le van a poner a la escasez de agua que tenemos en la delegación? En primer lugar, decirle a la ciudadana de Coyoacán que hizo la pregunta sobre el tema de la inseguridad y sobre el agua. Son cinco ejes de trabajo que tengo. Seguridad, prosperidad, política humanista, sustentabilidad y eficacia. En materia de inseguridad o coordinación efectiva entre autoridad federal, autoridad central y autoridad delegacional. Un programa de prevención del delito con participación ciudadana, un programa de rescate de espacios públicos y un programa de luminarias fundidas. Respecto al tema del agua, lo que habría que hacer es ver que se hiciera posible la construcción de tres plantas potabilizadoras más, dado que se había dicho que iban a ser cuatro y solamente se ha construido una en Coyoacán. Además, creo que ahí hay que presionar muchísimo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para una nueva regulación en materia del Código Financiero y también al gobierno central a efecto de que la infraestructura hidráulica cambie. Muy bien, una pregunta para el delegado sería, ¿qué piensa hacer con el comercio informal que tiene muchos años, en específico en el metro Miguel Ángel de Quevedo, donde incluso hay una base de microbuses y es una zona realmente insegura y un punto importante en el tránsito peatonal y vehicular de la delegación? Bueno, al ciudadano en Coyoacán que habla sobre el comercio informal en Miguel Ángel de Quevedo señalar que al comercio hay que reordenarlo, al comercio informal hay que darle plazas o centros donde puedan estar expendiendo sus productos y no ser privados de su trabajo. Pero el acento principal de mi gobierno en Coyoacán va a ser un gobierno de los vecinos. El principal eje no es el turista, no es el que vende, el eje del gobierno delegacional que encabezaré a partir del 1 de octubre serás tú como vecino y la ley. ¿Qué haría para que hubiera más seguridad en la vía pública? Atziri, más seguridad en la vía pública. Creo que está muy ligado a esto, a las acciones que hay que encomendar de mayor coordinación con la jefatura del sector. En segundo lugar, pedir que existan más patrullas por parte del gobierno central que no se está dando en la delegación Coyoacán. Y en tercer lugar, en materia de seguridad pública es indispensable la participación ciudadana para abatir los índices delincuenciales en la delegación Coyoacán. Bueno, primero que sí, que sí le ha tenido la oportunidad de estar como nosotros, de viajar en pecero, de salir a las calles solo para que realmente se diera cuenta de lo que sucede. Sí, conozco los microbuses, a mí no me tocan peceros. Ahí en la esquina de Periférico y Coscomate me toca tomarlo. Me he ido ahí hasta el metro CEU. Del metro CEU llego hasta el metro Hidalgo, donde me bajo. Y normalmente tengo una intervención en radio que está muy cerquita de ahí, muy saliendo. No lo digo aquí para no entrar en la competencia. Sin embargo, es ahí donde está en Basilio, Ibadillo y Reforma. Está una estación. Normalmente tomo los días lunes el microbús y el metro, que es mucho más rápido a las horas en las que voy. Que presentara su plan financiero para impulsar la economía de la delegación. ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cuáles serían los proyectos sociales que él ha abierto? Qué bueno que me haces esa pregunta porque me da pauta para lo siguiente. En primer lugar, responder que no voy a quitar ningún solo programa social, como andan diciendo por ahí algunos apanicados amarillos. En segundo lugar, lo que voy a hacer es fortalecer los programas sociales de apoyo a la madre de familia, casada o soltera. En tercer lugar, para los jóvenes como tú, dos proyectos. Apoyarlos para que puedan ingresar a preparatoria o a la licenciatura con cursos gratuitos de preparación para el examen de ingreso a universidades públicas. Y en segundo lugar, para los que ya están trabajando, capacitación para desarrollar sus destrezas, sus habilidades.